Algo va a estar entrando y siéntelo Algo que va oscuro y siendo la razón de amar Lo que me deja muerto, te pesta de tus sentimientos Esto me parece un duelo y no deja fuerzas para más Y es tu forma de ser, un arte equivocado Se te olvida quien fui para ti Y eso el tiempo pasado, que no se compartí La aventura de un beso, antes con solo mirarte Tu pasión era el hecho de amarte y de vivir Y de vivir enamorado Algo no se está entrando, siéntelo Algo como una piedra que no puedo enfrentar Que soy tu y el que no di peligro Mi espetaje que suma gran brichos No pienses aniquilarme En tu forma no hay segunda parte Y espera que diré algo más Pero ni para ti Baby, mira Escucha Que eres una forma extraña de quererme De amarme, de bésarme Chíname, chíname que tú me sabes Si tú sabes que yo fue quien te enseñe ¿Crees que no me he dado cuenta de que tus pensas ya no saben hacer esa? ¿Crees que no me he dado cuenta de que tus pensas ya no saben hacer esa? ¿Crees que no me he dado cuenta de que tus pensas ya no saben hacer esa? Chíname, chíname que tú me sabes De que tú sabes que yo fue quien te enseñe ¿Crees que no me he dado cuenta de que tus pensas ya no saben hacer esa? Y si tú sabes que yo fue quien te enseñe Oye, con las condiciones que tú me pones Mami, tú no eres un ángel Tienes una mala forma Lo que la gente no sabe es que tú no te conformas Tienes una mala forma Esa alma tuya es mala, no hay quien se la ponga Tienes una mala forma Si te regalo crones y te pones de verdad Tienes una mala forma Aunque mis esfuerzos nunca quedan tú contentas Tienes una mala forma Cuarta ya no me casé Si soy el dueño de la derrota Tienes una mala forma Mira, si no te cuadra me voy con otra Tienes una mala forma Que para te vayas me quita Tienes una mala forma Ay, repítelo otra vez Ay, repítelo otra vez Tienes una mala forma Que para te vayas me quita Tienes una mala forma Tienes una mala forma Tienes una mala forma Tienes una mala forma Tienes una mala forma